Después de cuatro días de lucha, el día lunes que estamos en el plantón a La Pampilla, ya se culminó la mesa de trabajo y el acta que estábamos esperando de compromiso por parte de la refinería que planteó dos puntos. El punto principal es una asistencia social, el tema de la canasta de cada 15 días. El punto laboral para los compañeros que se han quedado sin su día a día le puedan laborar en el recojo del petróleo con los implementos de seguridad necesarios para que también cuiden su salud. Así es, con Karen Santillán desde Ventanilla. Contigo, Karen, buenas noches, bienvenida. ¡Exitosa! Muy buenas noches, Catiusca, Pedro. Información en vivo desde los exteriores de la refinería La Pampilla. Y tras permanecer en reunión más de cuatro horas, pescadores artesanales de Ventanilla han logrado un primer consenso con la empresa Repsol. Y vamos a conversar con algunos de los representantes quienes han permanecido por cuarto día en los exteriores de la refinería La Pampilla esperando alguna solución, algún tipo de respuesta luego de que el derrame de más de 6.000 barriles de petróleo los afectara enormemente. Vamos a conversar con el señor Roberto Espinoza. Señor Roberto, muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Ustedes han logrado un primer consenso en cuanto a dos puntos. El tema de una canasta que se les va a entregar cada 15 días hasta que se solucione el tema. Ante todo, muy buenas noches con ustedes. Una empresa que está con los pescadores, se agradece con todo. El mensaje que vamos a dar a cada uno de los gremios y también quiero que entiendan que los gremios en unidad han logrado el objetivo. Este es un inicio de una buena relación de cuatro días de mucha lucha. Para cortar, ha habido cuatro puntos principales. Dos de ellos ya no hay un resultado, como usted le acaba de decir. Otros quedan dos que vamos a esperar en su mismo momento para comenzar y no romper las buenas relaciones con el resolución para que se deje. Por ahora, el gremio está contento porque ya nos han dado dos cosas principales, como la comida, lo que es los bibles y un par de trabajo para nosotros. Solo es ese punto de poder opinar para hacerle a mis más compañeros. Vamos a conversar con otro de los representantes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Antonio Chumitaz. Antonio, han logrado un primer consenso en cuanto al tema de entrega de canastas para los pescadores artesanales. ¡Exitosa! Y también se les va a dar empleo a partir de mañana, según tenemos entendido, en el tema de mantenimiento de las playas, los trabajos de limpieza. Ustedes también están pidiendo subsidio. ¿En qué ha quedado esto? Sí, después de cuatro días de lucha, el día lunes que estamos en el plantón a la Pampilla, ya se culminó la mesa de trabajo y el acta que estábamos esperando de compromiso, aparte de la refinería, que planteó dos puntos. El punto principal es una asistencia social en el tema de la canasta de cada 15 días. El punto laboral para los compañeros que se han quedado sin su día a día, le puedan laborar en el recojo del petróleo con los implementos de seguridad necesarios para que también cuiden su salud. ¿Esto va a ser para todas las personas que deseen, todos los pescadores que deseen y que estén aptos también? Porque si hay alguna persona de la tercera edad, tal vez no va a poder desempeñar. Claro, como indicaron, están pidiendo una edad también, están pidiendo una edad y personas que deseen trabajarlo en este aspecto. ¿De cuántas personas estamos hablando que sí podrían realizar estos trabajos de mantenimiento de los pescadores afectados? Cada organización ya presentó su padrón, nos han dado los teléfonos para coordinar con las contratistas que están a cargo de cada playa. De acuerdo al requerimiento que se vaya dando, nosotros vamos enviando personal. ¿El pago también están de acuerdo y también están de acuerdo con el tema de lo que va a incluir la canasta que se les va a dar cada 15 días? El tema de la canasta, que es un consenso que ha quedado entre nosotros, el tema del pago de la parte laboral, se va a acordar con las contratistas, el horario, los horarios, el pago, todo eso, se va a quedar con las contratistas directamente, que ellos manejan su planilla. Y lo que estamos esperando también es parte del gobierno del Estado, la declaración de emergencia que ha hecho último el presidente, que se activan los presupuestos por cada ministerio para que puedan darnos el bono, como se dice, para que nos puedan subsidiar a los demás hermanos. Es un tema pendiente. Sí, es un tema pendiente. Y un compromiso que lo ha dicho el día de hoy el ministro en la reunión en la playa Cabero, que dijo ya la declaración de emergencia la firmó el presidente, entonces parte del Estado va a salir el bono para poder subsidiar a los hermanos afectados. Esos bonos, para que son bonos, serían parte de los gastos de servicios que nosotros pagamos en nuestra comunidad. Eso es bueno. Gracias por todo, señores de la prensa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como lo hemos escuchado, Cateusca, Pedro, ellos están conformes con este primer consenso que se ha logrado con la empresa Repsol. A partir de mañana, un grupo de trabajadores, de pescadores artesanales, va a iniciar trabajos de mantenimiento en las playas afectadas. Ahora, señalar también de que Exitoso es el único medio que continúa todavía en los exteriores de la refinería La Pampilla, ya que hemos venido siguiendo la lucha de estos pescadores artesanales, quienes han permanecido hoy desde las 8 y media de la mañana hasta ahora, que son las 7 de la noche, sin desayunar, sin almorzar y además por cuarto día consecutivo en los exteriores de la refinería, buscando algún tipo de solución. Y bien, parece que las conversaciones han llegado a un buen consenso. Están conformes con la entrega de canastas que se les va a dar cada 15 días y además, pues, el empleo que van a tener hasta que los trabajos de remediación culminen. Éxitos a ProLima 95.5. Con ustedes, Cateusca, Pedro.